En Zamora Chinchipe Habla, la empresa nacional minera Enami-EP informó que la concesión minera Isiman-Chimayo, ubicada en el cantón Chinchipe, cuenta con 67 millones de toneladas. El mismo auditorio internacional dio ya un valor a ese yacimiento. Como está en este momento en la montaña, in situ, que llamamos los técnicos, ese proyecto está entre los 300 y 400 millones de dólares. Aquí tranquilamente tienen para sobre los 200 años de vida de esta planta cementera. Entonces, todo va a depender de la capacidad de producción que pongan en la planta. Están garantizados posiblemente para unas 4 o 5 generaciones. En tiempos del extinto Predesur, se pretendió privatizar este proyecto que ahora pertenece al Estado ecuatoriano y en el cual la Enami-EP cumplió con las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada, evaluación del depósito mineral, con personal nacional calificado. María Rodríguez, moradora de Isimanchi, reconoció los beneficios de la labor de la empresa pública, resaltando la ampliación de la vía El Progreso-Loma-Moyopamba-Loma-Irunumá, 110 plazas de empleo directo en la fase de exploración, así como obras de manejo de desechos sólidos. La empresa nacional minera invirtió alrededor de 6 millones de dólares en esta concesión, que desde el viernes último quedó a cargo de la empresa pública Cementera del Ecuador. Se calcula que dentro de cuatro años se implementaría la planta cementera, que generaría 350 empleos directos y 1.750 empleos indirectos, lo que fortalecerá la economía local. Es un proyecto que ha tomado un trabajo de aproximadamente 3, 4 años a la ENAMI, que ha venido haciendo investigación en esta mina de Isimanchi, con una inversión de más de 6 millones de dólares. Se entrega ya la información a la empresa Cementera, para que la empresa Cementera continúe con las siguientes fases de investigación, de evaluación económica, y finalmente tengamos el desarrollo de la mina, el desarrollo de la planta cementera, que es la aspiración de todos. Adicionalmente, el gerente de NAMI-EP, Santiago Yepes, detalló los trabajos en el segundo proyecto minero a su cargo, Río Conguíme, el que se trabaja en convenio con habitante Shuar del Cantón Paquilla. Acorde a la Constitución, la empresa reconoce las formas de producción propias de las comunidades que aporten al buen vivir. Aquí, la inversión alcanza los 3.6 millones de dólares.